¿Qué pasa con el alcalde electo Carlos Canturrosas? Y con los síndicos y regidores que conforman parte de su cabildo. Como Partido Acción Nacional, tenemos claro el compromiso que existe con la gente que depositó su confianza en nuestros candidatos el pasado 7 de julio. De manera que ha llegado la hora de responderles haciendo buenos gobiernos, eficientes, honestos y cercanos a sus necesidades. Como ustedes saben, además de ganar la alcaldía, también obtuvimos la victoria en los tres distritos electorales que tiene Nombolaredo. Razón por la cual también hemos acordado reuniones de trabajo con los diputados electos Laura Zárate Quesada, Enrique Rivas Cuellar y Salvador Rosas. A fin de desarrollar en los próximos días un curso de capacitación legislativa impartida por el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido. Bajo esta idea es tener los mejores gobiernos como Partido Acción Nacional. Estamos comprometidos con los intereses de la ciudadanía de Nombolaredo, que creyó en el cambio y votó por el cambio que se empezará a anotar a partir del día primero de octubre. Cuando tome posesión nuestro alcalde electo, así como los síndicos y regidores, al igual que los diputados electos, también se llevará a cabo cursos de capacitación para los alcaldes, síndicos y regidores de todos los municipios del estado de Tamaulipas. Conscientes de que su participación se reflejará en el incremento de habilidades y conocimientos para el mejor desarrollo de sus funciones. Como gobierno, el Partido Acción Nacional apuesta por una administración pública eficiente, ética y con un alto sentido humanista y cercano a la gente, para transformar a México desde el municipio de Nombolaredo. Aprovecho la ocasión para felicitar a todos ustedes los medios de comunicación por su labor desempeñada durante el proceso electoral, porque gracias a ustedes se llevó a cabo un proceso de una manera democrática. Reconozco esa gran labor que realizó cada uno de ustedes. Muchas gracias y quedo a sus órdenes.